En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Osanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Osanna en el cielo. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma, nos venimos preparados con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la Ciudad Santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos van a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con santos, concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfague, en el Monte de los Olivos envió a dos discípulos, diciéndoles, Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su polino, Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un polino, hijo de Asemila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramos de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es éste? La multitud contestaba, Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús, y vayamos en paz. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando, Osanna en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir, Él ha batido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mezaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libere, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines. Me acerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se ha hecho por nosotros obediente, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado ante el gobernador, Poncio Pilato, y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Tú lo dices? Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? ¿A quién le llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, Se ha crucificado. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, Se ha crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Todo el pueblo contestó, Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él, la rodilla se burlaban de él diciendo, Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, entraron a un hombre de sirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgotha, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza, colocaron un letrero con la acusación, Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos banditos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban, y, meneando la cabeza, decían, Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también, diciendo, A otros ha salvado, y él no se puede salvar, es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y le creemos. Confió en Dios, que lo libere, si es que lo ama, pues dijo, Soy hijo de Dios. De la misma manera, los banditos que estaban crucificados con él, lo insultaban. Desde la hora sexta, hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, le ma sabachtaní, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí, dijeron, Está llamado a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja, empapada en vinagre, y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían, Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús gritando de nuevo, con voz potente, exhaló el espíritu. oírlo, Y, a ver si viene el tiempo, le dio la pared y la pared. tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy, Domingo de Ramos, comenzamos Semana Santa, semana grande de nuestra fe. El momento más importante de toda nuestra creencia, de todas nuestras prácticas religiosas. Hoy, Domingo de Ramos, hemos comenzado la celebración de hoy con la bendición de los Ramos, recordando la entrada gloriosa de Jesucristo a Jerusalén. Y qué curioso, misma gente que recibieron a Jesucristo en la entrada de Jerusalén, proclamando a Jesucristo como su rey, cantando gloria, par de días después, están pidiendo la crucifixión de su rey. Así, actúa multitud. Para multitud, lo que es hoy, mañana es diferente. Pero el Señor nunca no mira a la multitud. El Señor siempre mira a corazón de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, gracias al sacramento del bautismo, somos hijos de Dios. Y Jesucristo mira a nuestros corazones. En este año, Semana Santa, celebramos de una forma diferente, con las iglesias vacías, conectándonos, sacerdote, con nuestros fieles, a través de las cámaras. Muchas veces, cuando yo estoy hablando con la gente, escucho esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido esto que pasa ahora con este virus que está volando por todo el mundo? La misma pregunta hicieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Dios permite holocausto? Pero si escuchemos bien el Salmo de hoy, la misma pregunta hace el autor del Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros, en momentos de la prueba, en momentos de sufrimiento, podemos tener algunas dudas de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero, si observamos bien la historia del mundo, nuestras propias historias de nuestra vida, ¿Qué observamos? Que la vida no es un paraíso. Viene una cosa tras otra. Enfermedad, problemas económicos, perdida de un ser querido por la muerte y mucho más. Podemos decir que nuestra vida aquí en la tierra es como una vía crucis. Lo mismo pasó a Jesucristo. Él llegó al mundo para salvar. Durante toda su vida ha predicado el Evangelio de la salvación. Ha repartido pan a los pobres. Ha curado a los enfermos. ¿Y la gente qué? Hoy dicen, Gloria a nuestro Rey y mañana crucifícalo. Hemos escuchado la pasión del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy que la gente que pasaron al lado de Jesucristo crucificado se burlaron de él. Comentaron, este dice que es hijo de Dios. ¿Y dónde está su Dios? ¿Por qué su Padre Dios permite que está clavado en la cruz? Algo parecido también podemos escuchar hoy. Que la gente no creyente, la gente alejada, se están burlando de los creyentes y dicen a nosotros, ¿Y dónde está vuestro Dios? ¿Estáis sufriendo igual que nosotros? Sí, sufrimos igual. Padecemos en mismas condiciones humanas que todos. Pero Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, nunca nos abandona. Siempre está a nuestro lado. Siempre nos ayuda a levantar cuando caemos. Y siempre tenemos que recordar. Después de la cruz. Después de la cruz. Después de la cruz. Después de la muerte. Siempre viene la resurrección. Como Jesucristo primero. Y luego todos nosotros. Lo importante es tener la confianza plena y la fe y la esperanza a nuestro Dios Padre, a nuestro Salvador. Si seguimos así, tenemos la fuerza necesaria para pasar por esta pandemia o incluso por cosas peores. Lo importante es ser la gente de la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder del Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren para que, participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Por todos los que están sufriendo la enfermedad de coronavirus, para que encuentran su fuerza en el rostro de Jesucristo crucificado. Roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos, y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del Alar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Gracias. 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 Oración a Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defensor en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímela, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.